Música Hola amiguitos, como cada domingo estamos con un nuevo oficio, el día de hoy estamos con un nuevo oficio muy interesante sobre un gran escritor, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Grover Cabrera García ¿Cuál es tu oficio? Bueno, últimamente me dedico a escribir libros, entonces mi oficio sería escritor ¿Cuál es la gran experiencia de ser escritor? Bueno, me gusta escribir libros para transmitir algunos conocimientos y algunas experiencias ya de fantasía, de creatividad o también de algunos textos de estudio ¿Qué es lo bueno de este oficio? Lo bueno es que puedo compartir experiencias y conocimientos a través de los libros con los demás ¿Qué es lo malo de este oficio? Lamentablemente hoy en día nuestros jóvenes, nuestros niños no están desarrollando habilidades, hábitos y costumbres en la lectura Esa sería la parte negativa de todo esto, es decir, el escritor escribe para llegar a los demás Pero lamentablemente los niños y los jóvenes hoy en día no quieren compartir a través de la lectura ¿Cómo cuántas obras ya ha escrito? A ver, alrededor de unas 17 obras tengo ¿Cuál es su obra más importante? La obra más importante, la que ha tenido más acogido es Estita Elementos básicos del estudio y de la investigación Es un librito que nos permite desarrollar cierto tipo de mecanismos para poder aprender a estudiar y también investigar Este es el libro que ha tenido más acogido ¿De dónde se inspira para escribir? Primero, hay que leer bastante Desarrollar cierto tipo de prácticas en la comprensión de la lectura Para luego compartir esto Entonces mi inspiración está en la lectura también Cuanto más uno lee, también puede tener la posibilidad de escribir ¿No podría dar un mensaje a todos los niños jóvenes y estudiantes Que están viniendo hoy aquí en la Feria de Lebrón? El mensaje sería que empecemos a leer Porque leer no solo nos abre el conocimiento Sino también nos abre el corazón Y nos invita a hacer las cosas de mejor manera Quien lee es que en alguna oportunidad va a escribir algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!